Seguir teniendo más minutos de buen juego a lo largo del partido. Yo esta mejoría yo la había visto. Por ahí, claro, cuando el resultado no es el que esperás, es difícil comprobarlo. Pero yo había visto muy buenos minutos contra Luqueño en el partido de acá. Lo mismo me había parecido el partido con Liverpool, donde hicimos una cantidad de méritos para haberlo ganado. Nos estaba faltando el gol, nos estaba faltando tener otra serenidad en el transcurso del partido. Creo que el otro día el gol, ante los 20 minutos, nos dio esa tranquilidad. Pero yo creo que vamos un buen camino y los muchachos lo están interpretando muy bien, se sienten con confianza. Tenemos que mejorar en eso, en poder encontrar una estabilidad de más minutos en el buen rendimiento a lo largo del partido. Gracias por ver el video.